Hoy tendré una cita romántica con Juani, pero solo podemos gastar 70 pesos Play-Doh, todo está muy caro Ay no mames, 7, 6 Creo que encontré una secuestra Pues bueno, como ya escucharon, hoy vamos a tener una cita romántica, Juani y yo Uy, que fuerte Y vamos a ir al supermercado en este momento, pero solo podemos gastar 70 pesos cada uno, ok? Habla Ay, ¿qué dice la bolsa? Ay, me puse linda para verte Oigan, pues bueno, ya estoy en el supermercado y ¿qué creen? No me alcanza nada, hay cosas demasiado bonitas Pero güey, o sea, esto vale de que 100 pesos Venimos entrando y no sé cómo le voy a hacer Miren lo que encontré, son para apuntar 79, no Acabo de encontrar estas paletitas, o sea, para hacer helados en la casa Y vale 20 pesos, vean Le puedo llevar un suero Todo está muy caro Oigan, hacer este reto está bien difícil, está todo bien caro Solo esto vale 52 Creo que literalmente vamos a terminar comiendo croquetas Porque somos muy perras Eso no me lo esperaba Ah, vean esto Estos valen 25 Y siento que son bonitos, o sea, son como tipo para postre puede funcionar Miren, ya sé que voy a comprar Play Doh Literalmente podemos jugar con esto Y cada una cuesta 20 pesos Y ahora sí, estoy en el pasillo de los dulces porque no sé por qué a mí se me ocurrió que yo estoy llevando como que cosas de postre Ah, unos malvaviscos Valen 16 pesos No sé en qué momento decidimos hacer este reto, está demasiado complicado Estaba pensando que nos va a dar sed, pero está bien caro todo Creo que a José le gustan los boings de mango Este cuesta 3 pesos Creo que yo tomaba estos cuando era chiquito Chiquito Vamos a llevar uno de uva y uno de... Es que es de manzana Ay, la gente sí es cochina, vean Porque son así Se comen la piña y la dejaron ahí tirada Esto es una queja para todas las personas cochinas que vienen al supermercado y dejan la basura Y aparte, esa piña no la pagaron, estoy seguro Algo anda mal No me puse linda para verte Estoy pensando en comprar una sopita o algo Creo que encontré unas que cuestan 10 pesos Sopa instantánea, pollo y vegetales Güey, 22 Güey, literal si no llevo esto O sea, literal si no llevo esto No tengo más opción Yo me como 3 y que Juani se coma 3 Encontré una tienda donde todo cuesta 22 pesos Miren todo lo que encontré y cuesta 22 pesos No sé si llevarle un luchador Una resortea de popos Oh, ya sé Le voy a llevar esto de regalo De color azul como su pelo Oigan, estoy preocupado porque no sé si lo que llevo es suficiente Para tener un date romántico Y segundo, me quedaron 3 pesos que fue imposible gastar Yo Barbie registradora Ah Barbie, eso Oigan, creo que tenía descuento Y yo no sabía Fueron solamente 63 pesos Compré un jugo de uva ¿No te costó esto? 3 pesos No manches Y no tiene calorías Te compré Rollos de canela Güey, me encantan Sí ¿Sí? Sí, sí, me encantan Otro jugo de manzana ¿Qué tal, Alicia de manzana? 3 pesos Unas lucitas No me gustan las lucas No me gustan Una sopa de pollo Tú, literal, te la rifaste con la cena Esto que yo compré es una actividad Unos moles para hacer paletín Está muy cool Una sopa Porque los dos tenemos que comer Güey, ¿cuánto te costó esto? Costaron 9 pesos cada una Una Play-Doh para los dos No, no, no Y aparte como toda buena cita tiene que hacer un regalo ¡Mierdios! Quiero ver, ¿ya? Ya Ay, no No entiendo cómo tal, así te sobró, güey Ok, ¿estás listo? No ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Cada competidor tendrá un minuto para hacer un taco de plastilina Pero con los ojos cerrados Empieza en 3, 2, 1 Ay, ¿qué estamos haciendo primero? Ok, estoy haciendo la tortilla Que suene Vamos a hacer ahora el pastor Eso tiene que ser muy, muy rápido ¿Cómo vas? Te quedan 4 No más 3 2 1 Listo ¿Le mordiste? Sí Qué asco Qué asco, José ¿Qué opinan esto? Güey, es un super taco Es un burrito Es un taco, mira, güey ¿Sabes qué parece? Empanada ¡Qué bruto, Focalicero! Iniciamos en 3 2 1 Ya corre el tiempo Oye, no se vale ¿Qué pasa? ¡Parte afuera! La tortilla La carnita El mío es light Entonces va a tener una conchaca Ay, no, qué tramposo A ver, a ver, ese trompo Uy Cilantro Eso no parece cilantro Claro que cilantro 7 6 5 4 3 2 Ok Vean Vale, ahora sí Es una tortilla A ver No Pero espera, hay que abrirlo Sí Este es el mejor taco Este es el mejor taco que viste en mi vida ¿Qué es la tortilla? Es tan casera la tortilla Es tan casera No Que no tiene una forma exacta La tuya parecía de Taco Bell Que la gente comente en los comentarios, va Mi idea Mi idea para las paletitas era licuar las fresas con un poquito de agua ¿Pero cómo? ¿La fresa nada más con agua? Sí ¿No va a saber raro? No ¿Cómo va a estar lista la paleta para...? Pues espero que esté lista No pensé en eso, la verdad A eso se le llama estrategia Vamos a poner un poquito de agua Ay, no mames ¿Qué pasó? ¿No estabas grabando? No, salí Salí en el reflejo del horno Vamos a poner un poquito de miel Este es el secreto para que el helado quede en perfecto estado Gente, ustedes que me están viendo hoy en casa Este es mi programa Dios se cocina En la cocina 48 hojas después Una vez listo esto Inicia Algunos centímetros más tarde Huele bien, la verdad es que huele bien ¿Cuánto le echaré así? ¿Está bien? Eres un cazo Lo que importa es la familia Ay, están bien bonitas, ¿no? Listo, ya quedó José, ¿qué estás haciendo? Pero eso es trampa, no la puedes probar antes Ya te caché Literalmente lo caché por la mancha Por la mancha No, que no Estúpido, si me asusté Estúpido, si me asusté Estúpido, mi pelo, idiota Vamos a averiguar qué hay aquí Pero primero huelelo Huelelo, a ver si huele ¿Qué es? El polvo ¿Pero polvo de qué? De hadas ¿De hadas? Yo se lo quiero echar Ay, es bien peleón Va a quedar delicioso Ahora sí, llegó el momento de la verdad Usen el congelador los jugos tantito para ver si se lograba congelar Pero tengo miedo porque están diminutos Tengo miedo Vamos a servir el jugo Ya tire más jugo, José me va a matar Si está muy triste, díganlo ustedes Vamos a ver, aquí no tiré nada Vamos a ver si realmente hubo una diferencia Para la cantidad de jugo que me alcanzó Lo vas a tener que distribuir muy bien para pasarte toda la sopita Tómale, tómale Pruébalo, a ver, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? Muy rico ¿Sí? Yo sabía que iba a estar delicioso Sí, claro que sí Pero solo lo hago yo Quiero proponer un brimis Por nuestra primera cena carísima de París Fíjate que es vino Está muy, muy rico Este es un programa familiar Bueno, yo ya me vine a acostar En lo que José hace el postre ¡Qué ofertón! ¡Ay! Esta hermosísima chita De este date que estamos teniendo El postre de hoy es un riquísimo ¿Qué era? Rollo de canela Tenemos un topping de no chita Así que esto se pone así Esto es sencillo Este es sencillo Agarramos la lucita Agarra un poquito de... Este es un topping Este yo lo inventé Voy a probar ¿Ok? Qué bueno eres con las citas Sé que he considerado Ya sientese señora, por favor No, hazme uno Y miren ese disco Se ve caro, se ve caro Carísimo de París A ver, regalo Dime si no estábamos ya rico Está muy bueno ¿Verdad? Es el momento de poner una peli Mientras nos devoramos Este postrecito Va Yo me quiero preparar otra peli Yo también 48 hojas después Son las 2 de la mañana Y yo tengo la peli que el helado va a estar No van a estar Puede ser Tantas cosas con 70 pesos Unos hicimos las cosas mejor que otros Comenten que lo hizo mejor Comenten si tienen alguna otra idea De algún otro video Podemos hacer un video de preguntas y respuestas Si ustedes quieren Así que pues nada Nos vemos pronto Pronto En otro video Suscríbanse y comenten Bye Chau